hola yo hei mau bawa balik emsa vidya sinin genok caput kenehwa aloh aja deh celas kena emsa nya ada jamian dimana ini bapak dagun caprak lolol lololol ayoo iiii iiii berang bobat wala 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 hadir hadir murray wala ada halam wala 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas! 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 ¡Luarabias! ¡Ayo de papá! y 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